hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un flan de vainilla que está riquísimo muy fácil de hacer y con sólo cuatro ingredientes si lo quieres preparar te dejo las cantidades acá abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos en una sartén a fuego bajo ponemos 175 gramos de azúcar le añadimos 60 mililitros de agua intentando cubrirlo todo y a medida que se va calentando se va fundiendo el azúcar y va cogiendo un color doradito una vez lo tenemos llevamos inmediatamente y lo vertemos en el molde que es de 20 centímetros de diámetro lo movemos un poquito para cubrir toda la base lo reservamos seguimos con la receta en un bol grande ponemos ocho huevos 250 gramos de azúcar un litro de leche y una cucharada de esencia de vainilla y lo batimos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva una vez lo tenemos lo ponemos en un vaso para que sea más cómodo y lo pasamos por un colador y así no se cuela nada lo tapamos con papel de aluminio y lo llevamos al horno al baño maría a 180 grados durante una hora pasado el tiempo lo sacamos y lo dejemos enfriar lo destapamos ponemos un plato encima y le damos la vuelta con mucha confianza retiramos el molde y mira que pinta es una maravilla y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro y de paso a probarlo porque me muero de ganas mira, mira, mira que delicia, hay un corte perfecto lo ponemos en un plato le ponemos unas cucharaditas de caramelo y a disfrutar oh, que textura, que sabor, es un escándalo si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí, dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao ¡Gracias!